¡Suscríbete! 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 Por favor, bájate por aquí. Me voy a transmitir de la puerta de Israel. Aquí la azul. Está a la puerta de la peli. Bien tarde. Corre. Saludos, hermano Alejandro. Saludos. Saludos. Toda la banda. Esto es vikingos. Esto es despertar. ¡Gracias! 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 Y me llega el amor, y a veces siento que no hay calma Y me llega el amor, que tengo miedos en el alma Y me llega el amor, y cuando dejo de luchar Y me llega el amor, y cuando dejo de luchar Y me llega el amor Hola a todos, buenas noches Y me llega el amor, y cuando dejo de luchar ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso! Viven en el mar, viajaron hasta Mazatlán para venir a vallar para ver el mar. ¡Eso es muy raro, cabrón! ¡Solo un alcohólico hace algo tan incongruente, pero tan bello! ¡Un aplauso a los hermanos de la paz! ¡Un aplauso a los hermanos de la paz! ¡Un aplauso a las que son los anfitriones y que llevan jornadas muy largas, pero muy largas, de mucho trabajo, para que todos podamos vivir lo que estamos viviendo y que cada uno de nosotros pueda encontrar ese año maravilloso. Si en las semanas de unidad de los grupos se viven cosas extraordinarias, en las convenciones son cosas imprecedentes y esta convención no es ni ha sido ni será de excepción. ¡Un aplauso a los hermanos de la paz! 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 cada quien, pero en el terreno humano, en el terreno alcohólico, en el terreno de noche a noche, del café sin terminar, de los cigarros y las ventadas de madre sin final, que durante muchos años, es guapo, tuvo que poner el rostro duro, y es mi padrino, mi padrino de muchos de los que estamos aquí, el padrino Miguel Flores, vamos a darle un pinche aplauso. A ver, que todos me van a estar a cantarle una canción a mi padrino, sé que me van a estar la madre al rato, no le gustan estas cosas, ahorita nos tenemos que comportar los que vienen con ustedes, cristianos, no podemos decir muchas groserías, a mi me autorizaron tres ventadas de madre nada más, no me gasté una, no, vienen a la comunidad cristiana, no vienen a buscarnos ni nada, han venido con mucho amor a participar a la comunidad despertar, entonces por donde vamos a darles un aplauso. A todos los alcohólicos esta noche les dedicamos esta alabanza de una especial, a todos los que son alcohólicos, que llevan en el alma algo más que el alma rota, que también llevan esta esperanza alcohólica maravillosa, sabedores que a la manera de cada quien, como cada quien lo entiende lo consiga, y todopoderoso está con nosotros. A todos los alcohólicos esta noche les dedicamos esta alabanza de una especial, que se acaba el inicio de los alcohólicos anónimos, no entiendes de qué se trata, pero después pones atención y entiendes el idioma maravilloso del amor, no de la alabanza, del amor de alcohólicos anónimos, seamos todos bienvenidos esta noche a nuestras putras putas. Gracias. 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 Hay dos motivos para poder festejar más de lo que festejamos que es la sociedad y la vida. Hay dos motivos. El día de hoy cumple 21 años el grupo despertar de la paz y seis años el grupo despertar de los cabos. Y eso no es fácil. Eso se llama constancia, perseverancia de los liderazgos, de los miembros de cada grupo y donde no ha sido fácil llegar a estas instancias. Lo que empezó hace 21 años con un grupo, el día de hoy Dios lo ha multiplicado a través del liderazgo del Padre Juan Rodrigo y de sus servidores y sus aijados, los más viejos, han hecho grandes cosas. La multiplicación de los panes ha ocurrido en los grupos despertando en la Baja California Sur, como ha ocurrido en los grupos de vikingos en el centro de la república, como ha ocurrido en los grupos de la gente despertar en el occidente del país. Y eso se llama porque hemos estado dispuestos. Pero hay una historia, una historia que contar, cómo empezó la historia de la gente despertar en Baja California Sur. Hace 22, 23 años me empezaron a mí, en lo personal, a buscar gente de la paz. Yo tengo, ya sabemos que yo tengo parientes allá, los vizcaínos son mis parientes. Y mis tíos empezaron a hablarles que tenían un sobrino, que no tenía remedio y que ya tenía como dos, tres años sin beber y sin drogarse. Y que bueno, pero no lo podían creer.